Es una gallareta. ¿Gallareta? Sí. ¿Es un tipo de pato? No. No. No hace otra familia no de los patos. Ah, pues. Ahora sí, usted trae un patito. Pato, ven. Y me imagino que aunque los vemos iguales, todos han de ser diferentes, han de tener... No lo podemos tener, ¿eh? Mira cómo... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! Ya abrió las alas. Aquí ya tengo aquí el flamingo. Aquí ya. This is for the people of El Longland.